Muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo Bueno, ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde las afueras del planetario Cayo Cancún Y bueno, aquí en la esperanza Van a poder observar la sombra, esto es de manera indirecta, esto no se puede usar para observar de manera directa Se le llama sombras de manera indirecta y ustedes podrán observar mediante este pequeño orificio que trae Ahí es donde ustedes podrán observar, no lo pueden observar directamente, esto se llama indirecto y lo pueden observar en el piso Pues felicidades al ganador, un aplauso por favor Vamos con otra pregunta A ver, otra pregunta, ¿quién vio el eclipse solar del pasado octubre? Ok, de las personas que lo vieron, ¿qué tipo de eclipse fue? Eclipse parcial, eclipse total, eclipse anular y por qué A ver, vamos a darle oportunidad a un niño Anular Anular ¿Cómo se caracteriza el anular? ¿Qué tiene de diferente? ¿Alguien que sí sepa? ¿Allá? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son las características? Adelante Que se forma como un anillo porque la luna está un poco más lejos del sol Así que da un cierto espacio para que se pueda ver el anillo Sí, exactamente, se caracteriza por la formación de lo que le llaman el anillo de fuego Muy bien Un aplauso por favor al ganador que ya se lleva su premio Muy bien, muchas gracias Vamos con otra pregunta Si alguien nos quiere decir rápidamente cómo se llama Bueno, más bien, cuántos planetarios hay en Quintana Roo Y cómo se llaman o dónde se encuentran Se las valemos, ¿va? ¿Quién quiere participar? Cuatro Digo, sí, cuatro Uno en Playa del Carmen Uno en aquí Uno en Tulum Y otro en... ¿Cómo se llama? El... No me acuerdo No se acuerda, pero no tenemos en Tulum ¿Es su mamá? ¿No? Si alguien le quiere ayudar, por favor Son cuatro, pero en Tulum no tenemos planetario todavía Adelante A ver, vamos a dar la oportunidad a los niños y ahorita vamos para allá Ya no se acuerda A ver aquí, por favor Bueno, le ayudaron, pero se la valemos, ¿de acuerdo? Son cuatro Bien, pues esto es lo que se está registrando justamente aquí en la Supermanzana 21 Donde estos cancunesos prácticamente se van a dar cita para disfrutar de este eclipse solar Y así que el planetario de Cancún, obviamente con esas actividades que se está realizando ¿Me escuchan? Y el de Chetumal, que próximamente está en remodelación, los invitamos para que asistan al planetario de Chetumal Que allá, bueno, están las oficinas centrales del Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología Y que pues los esperamos Vamos a dar el premio y un aplauso a nuestra ganadora Un aplauso, por favor Y vamos con otra pregunta Bien, pues para todos aquellos que están interesados en venir a esta, a esas instalaciones Pues de verdad, hay tres actividades Una de ellas, pueden disfrutarlos a través de estos telescopios que están siendo instalados de manera gratuita Y sobre todo, pues para la observación, vean nada más Aquí, estos Son los que están haciendo fila para poder disfrutarlos desde este telescopio Hay otros que están del otro lado Que están haciéndolo Pero ahora, con esos filtros solares ¿Vengan filtros? Vean nada más Y bueno, pues ahí está Vean los lentes, los pequeños lentes También son gratuitos También son gratuitos Y obviamente, pues aquí esas personas están haciendo fila Para que puedan disfrutar de este eclipse solar Y bueno, pues este fenómeno Bueno, pues podrá ser apreciado No solamente así, sino también en vivo En el auditorio Así que para todos aquellos que también puedan venir Esto es de manera gratuita No se está cobrando un solo peso Solamente se le está cobrando a los que van a entrar al observatorio Que eso es ahí el asunto Porque en el observatorio es un majestuoso de verdad Telescopio que ustedes pueden encontrar Y de verdad vale la pena observarlo Y creo que tuvo un costo aproximado de 129 pesos Y bueno, pues eso solamente podrá ser disfrutado durante 30 minutos Este les recordamos que es de manera indirecta Y tenemos la observación Vean nada más Esta media del telescopio Que está protegido Con una película especial Para no dañar la vista Tenemos también visores Por allá abajito Vean ustedes la fila Más de 30 segundos Debemos cuidar nuestra vista Así es que a los papás les recomendamos Que los niños Y bueno, adultos también No observen más de 30 segundos Porque puede dañar Así es El observatorio se agotó Y de verdad Eso solamente creo que hubo unos 30 lugares Por tiempo Tengo entendido 20 Y bueno, pues estos fueron agotados Desde el momento Casi, casi Pero sin embargo Bueno, pues aquí los ciudadanos Pueden venir Y bueno, observarlos Desde los telescopios Que están siendo colocados Van a poderlos ver De manera gratuita Con el protector ¿De acuerdo? Y fue el ganador Ah, un aplauso por favor A la familia Y bueno, pues más que nada Bueno, pues esto es Con la finalidad Puedan convivir con la familia Realizar actividades Y uno en conjunto Y sobre todo De que estas cosas No tienen un costo En específico Además También voy a mencionar Que en esta ocasión Bueno, pues estas Ahora si se prepararon Porque obviamente En la anterior ocasión En el mes de octubre Como lo escucharon Bueno, pues no había Nada de agua Y fue un verdadero show aquí Ahora vean Aquí ya algunos comerciantes Se instalaron unas carpas Donde pueden hidratarse Consumir algunos alimentos Breves, rápidos Y también hay otros Del otro lado Bueno, pues también Para poder disfrutar De este espectáculo Bueno, en tanto Los pequeñitos Pues más que nada Son los que ya están Interesados En poder observar Ese fenómeno natural Bien, pues esto Lo que está registrando Justamente aquí En la supermanzana 21 Donde esas Esas cancunenses Pues prácticamente Se están dando cita Para poder disfrutar De este fenómeno Natural Así que De verdad Vale la pena Si usted tiene la oportunidad Ajudica con su familia Pues hágalo Así que Pues obviamente ya sea Por tres vías Una de la transmisión Otra por el telescopio Y otra por los filtros Que se están dando Los últimos lentes especiales Que se están dando Total Aquí en Quintana Roo La observación Es del cuarenta y seis por ciento De acuerdo Ahora tocó En el norte del país En el cual El eclipse Es total Vamos preparando Otra pregunta Y quien nos diga En qué año Fue el eclipse Anterior Bien pues esto Lo que está registrando Justamente aquí En la supermanzana 21 La gente ya está llegando Así que tomen Sus precauciones De verdad No les agarren las prisas Date de venir Con calma Con cuidado Porque obviamente El tráfico Aquí en esta zona Pues si es un problema Porque obviamente No hay el estacionamiento Adecuado Y vean Ya todo está lleno Y pues algunos Quieren ser Ser testigos De este De este De este evento Así es Fue un fenómeno Natural Donde bueno Nos cuenta Nuestra amiga Que se puso Oscuro Y los pájaros Y todos Empezaron a descontrolar A ver el papá ¿Qué opina de eso? ¿Cómo lo vivió? Una experiencia Maravillosa Mónica Realmente Anhelaría estar Otra vez Con esa experiencia Así es Pues bueno Un aplauso Y vamos a darle Su premio Muchas gracias Chillo ¿Tienes otra pregunta Por ahí? Antes de continuar En platicarles De lo que Sí sabemos Y tiene Fundamentos científicos Con respecto A los Existen Tales Cuando por un momento Se oscurece Es que Para los seres vivos En general Principalmente Los animales Que son los que Podemos tener Una mayor Darnos cuenta De lo que Está pasando Es que A ellos Si se les llega A alterar El ciclo Circadiano Ellos No saben En realidad Lo que está pasando Entonces se confunden Y empiezan A tener Comportamientos Bien pues ahorita Nos acaban de informar Que para todos Aquellos que están En el municipio De Solidaridad Hoy Todos los Prácticamente Los planetarios De Están Teniendo actividad Justamente Para poder Estar Con este Evento Es que Todos estos Mitos Surgen Porque recordemos Que las antiguas Civilizaciones Aquellos primeros Hombres y mujeres Del pasado Desconocían Mucho de nuevo Todos están Activos en esto Según esto Me acaban de informar Así que Pueden ustedes Acudir Estas actividades Solamente Va a ser Alrededor de Una hora Según tengo entendido Así que Solamente Como ustedes Escucharon No la especialista Solamente se verá Un cuarto Un cuarenta y seis Por ciento Aproximadamente Si no me equivoco Lo que dijo La especialista Así que Esto es lo que está registrando Justamente aquí En el planetario Cayoc Así que Para todos aquellos Que tienen La oportunidad De poder Ser testigos De este Manjentuoso Evento Bueno pues Vengan Es un La verdad Es hacer algo Diferente Hoy Aquí en el municipio De Benito Juárez Y bueno pues Esto es más que nada Más que nada Con la finalidad De que todos Seamos testigos De este maravilloso Evento Recuerden Las actividades Preventivas No verlo directamente Tengan cuidado Hay lentes Y filtros especiales Como ustedes pueden Alcanzar a observar Allá al fondo Vean Allá hay Quien lo está usando Y de verdad No pueden verlo Por más de treinta minutos Todos a treinta minutos Sí Tengo Algo Así que de verdad Tengan precauciones Porque obviamente Vale la pena Observarlo Pero sobre todo Con las medidas De precaución Bien pues Con estas imágenes Me despido Esto es lo que está registrándose Aquí en el municipio De Benito Juárez Así que Muchas gracias A todos aquellos Que se sumaron A esta transmisión Vamos a tomar fotografías ¿Qué diferencia hay Entre el eclipse solar Del octubre pasado Y el que estamos presenciando? El eclipse solar Del octubre pasado Fue del tipo Anular Es decir La luna Cubrió al sol En aproximadamente Una cobertura Del setenta O ochenta por ciento Pero dejó Lo que le llaman El anillo de fuego Entonces En este eclipse Lo estamos viendo De manera total En el norte Donde la luna Sí cubre al sol En un cien por ciento Y por cuatro minutos Vemos una noche Espontánea Y esa es principalmente La diferencia Cuando el eclipse solar Total se da Queda expuesta La corona solar Por eso también Es sumamente importante Que la comunidad científica Vaya a todos estos escenarios Donde se presencian Estos fenómenos Porque también Es el campo de investigación Para ellos De conocer más De la corona del sol Y de todas las características De nuestro astro Vamos a hacer un repaso De la información Recordándoles que Estamos Bueno ya son Dos setenta De la tarde Ya pueden pasar Bien pues con estas imágenes Me despido Vamos a continuar ahora Pero con una serie De galerías Vamos a tomar fotos Para que usted Los pueda ver Más adelante A través del portal Triple W Punto Así se vive La electricidad De solar Aquí en el municipio De Benito Juárez Y obviamente recuerden Los planetarios Están activos El día de hoy Así que en su municipio Tanto como Cancún Como Benito Juárez Solidaridad Chetumal Bueno pues son los Que están activos En estos momentos Así que Por el parque Nos vemos en la siguiente Transmisión Ah me faltó Cozumel Pueden hacer filas Ya sea en cualquiera De estos dos telescopios O en la página